¿Por qué se queda ahí? Está bien sucio. Qué estúpido. Está bien sucio. Está bien grupito si te queda ahí. Ah bebé, está sucio. Si te fijas, solamente gira para ese lado. ¿En la caja? Sí, mano. Gira para la derecha. Vamos a ver. Ahí los decks que estén al día. Oye, como no he chorado por los equipos, mira. Ese está sucio. Sí, para coger este cable se lo vas a curar. Yo tengo que girar y ponerle una más. Ahora. Porque se está acomodando. ¿Y hace si es abierto? No, no sabía más que yo. Sí, verdad. Se supone que quede limpio después de eso. No, no se trata. Se hace lo mejor porque quede limpio. O sea, me veo que le caiga esa cosa. ¿Y vuelve el color shark? No, ¿qué tienes que ponerle? No puedo dejar eso en mi casa, lo pifo. Sí, bueno. Si no, mi hermano se le brinca encima y lo rompe. Yo creo que tu hermano coge un bate. ¡Nadie! Mi hermano coge un bate, esa es blanca, a ver si lo rompe. Yo creo que eso no funcionaría en mi casa. Es que se te va a hacer de grande y se está quedando en el mismo sitio. Lo que pasa es que en mi casa se va a enredar con los cables. ¿Cuántos cables tienes? Hasta el piso está lleno de cables. En mi casa hay cables de internet por todo lado. Por eso, traerles de Power, de internet. ¡Oh! En todos los puertos hay conexiones. Tiene todo, andando para acá. Lo delirando que mi papá se va a cagar. En vez de estar limpiando las piezas para ustedes. ¿Qué es eso? Lo delirando que mi papá se va a cagar. ¡Vamos!